Bueno, hola de nuevo. Ya estamos terminando. Nos faltan dos ejercicios, el 7 y el 8. El ejercicio 7, no sé si lo veis bien, el enunciado, nos pide que hallemos la fracción irreducible y que la representemos en la recta de los números reales, de estos números, que ahora voy a copiar en el bloc de notas. Bueno, pues entonces este es el ejercicio 7. Entonces tenemos que encontrar las fracciones irreducibles, de las que voy a escribir a continuación, y luego representarlas en la recta de los números reales. Y representación gráfica en la recta numérica. Vale, vamos allá, pues. Esto es el primero, tenemos que hacer esto, y segundo tenemos que hacer esto otro. Las fracciones son 12 dieciséisavos. Este es el apartado A. Apartado B, 8 doceavos. Apartado C, 32 veinticuatroavos. Y ya no hay más, me parece, ¿no? A ver. Sí, y 8 cuarentaavos. Apartado D, 8 cuarentaavos. A ver si me he olvidado alguna y alguna. No, ya está todo. Muy bien, pues vamos a ver. El máximo común divisor de doce y dieciséis, ¿cuál es? Pues fijaros que doce es dos al cuadrado por tres, dieciséis es dos a la cuarta, por lo tanto, el máximo común divisor son los comunes con menor exponente, es dos al cuadrado, que es cuatro. Así que dividiendo esto entre cuatro, numerador y denominador, nos da tres cuartos. Lo mismo podemos hacer con ocho doceavos, aunque en lugar de hacerlo en un paso directo podemos hacerlo en varios pasos. Es claro que ocho y doce son pares y por lo tanto son divisibles entre dos. Obtenemos la fracción equivalente cuatro sextos, pero no es irreducible. Se puede reducir porque cuatro y seis son divisibles entre dos. Entonces dividiendo entre dos nos da dos y tres, dos tercios. Bueno, con treinta y dos y veinticuatroavos, vamos a hacerlo así, por pasos. La mitad de treinta y dos es dieciséis, los dos son pares, y la mitad de veinticuatro es doce. La mitad de dieciséis es ocho, y la mitad de doce es seis. La mitad de ocho es cuatro, y la mitad de seis es tres. Así que es cuatro tercios. Bien, aquí, pues esto es, los dos son pares también, la mitad de ocho es cuatro, la mitad de cuarenta es veinte. Siguen siendo pares, divisibles por dos, al dividir por dos nos queda dos décimos, y al dividir otra vez por dos, que continúan siendo pares, dos y diez, los dos son divisibles entre dos, dos nos da un quinto. ¿Vale? Bueno, voy a borrar esto de aquí, para hacer un poquito de espacio. Y ahora, vamos a representarlo en la recta numérica. Representación gráfica. Para hacer esto, tenemos que entender una cosa. Como esta es una fracción propia, porque el numerador es más pequeño que el denominador, es menor que uno. Y como es un número positivo, pues tres cuartos está entre cero y uno. ¿Verdad? Así que tendremos que situarlo en algún punto del intervalo cero, uno, que vamos a ver cuál es. Lo mismo pasa con dos tercios, es una fracción propia. Luego es menor que uno. Y como es mayor que cero, pues dos tercios está entre cero y uno. Decimos que está acotado el número dos tercios entre los números enteros cero y uno. Cuatro tercios, ya no es así. Cuatro es mayor que tres. Como cuatro es mayor que tres, cuatro tercios es mayor que uno. No, menor que uno. Vamos a ver, al dividir cuatro entre tres, ¿qué nos queda? Queda uno de cociente y uno de resto. Eso quiere decir que cuatro es tres por uno, más uno. El dividiendo es divisor por cociente, más resto. Si esto lo dividimos entre tres, digo, sí, entre tres, en los dos miembros, obtendremos la fracción propiamente dicha. Pero ya la escribiremos descompuesta en una suma. Esto es tres por uno partido por tres de un entero más un número, una fracción propia. Esto es uno. Uno más un tercio. Entonces, como es uno y algo más, esto quiere decir que cuatro tercios se encuentra entre uno y el consecutivo de uno, que es dos. ¿Vale? Y un quinto, como es una fracción propia, pues es menor que uno. Y como es positivo, un quinto estará entre cero y uno. ¿Vale? Esto es muy importante. Estas acotaciones que hacemos para representar las fracciones son muy importantes. Porque nos permiten saber en qué intervalo hay que hacer la operación gráfica que ahora os voy a detallar. Bien, tres cuartos. Voy a hacer el dibujo a mano alzada, aunque deberíais hacerlo con una regla. Aquí tenemos el cero y aquí tenemos el uno, pongamos, y con el compás. Entonces, ¿en qué punto de este segmento está tres cuartos? Para hacer eso utilizamos el teorema de Thales. Dibujamos una semirrecta oblicua y con el compás hacemos cuatro partes iguales. ¿Por qué cuatro partes? Porque en el denominador hay cuatro. Está el número cuatro. Y unimos extremo con extremo. Y luego, trazando paralelas, conseguimos dividir el segmento de extremos cero y uno en el mismo número de partes que tenemos dividido el segmento que habíamos dibujado antes. Solo nos interesa este segmento, luego el resto de la semirrecta no nos interesa. Y, claro, de estas cuatro partes tenemos que coger, ¿cuántas? Pues tres. Aquí tendríamos la cuarta parte. Dibujo unos puntitos para que se vean. Pero se me escapa una línea sin querer. Aquí. Esta es la división uno, la división dos, la división tres y la división cuatro. Y tenemos que fijarnos en la tercera. Porque es el número que está en el numerador. Entonces, bajamos por ahí, ¿veis? Y en el punto de intersección, ahí está el número tres cuartos. Bueno, pues esa es la técnica de representación de los números racionales. Con dos tercios, pues pasa lo mismo. Con dos tercios, si utilizamos esta misma recta, ahora vamos a dibujarla hacia la recta oblicua auxiliar. La vamos a dibujar hacia la parte inferior, ¿no? Para que no estorbe. Y dividimos en tres partes, porque aquí hay un tres. En el denominador hay un tres. Tres partes. No tienen que ser las mismas, ¿eh? Pueden ser otras, de distinta apertura con el compás. Y ahora, unimos extremo con extremo, y de una, dos y tres partes tenemos que coger dos. Con la escuadra o el cartabón, trazamos bien la paralela, esta no nos hace falta, y el punto de intersección, que será este, es donde está situado el número dos tercios. ¿Vale? Ahí tenemos dos tercios, y un poquito más a su derecha, tres cuartos. Dos tercios es menor que tres cuartos. Bueno, ahora vamos a representar los otros dos. Un quinto. Vamos a hacer primero un quinto, para que no, aquí ya no nos cabe nada más en este dibujito, entonces voy a dibujar otra recta aquí abajo, a mano alzada, pero hacerlo, por favor, vosotros con el compás y la regla. La recta de los números reales. Entonces, dibujamos una semirrecta, y de cinco partes, todas iguales, cinco, vamos a coger una, ¿vale? De cinco partes vamos a coger una. Unimos extremo con extremo, trazamos paralelas, y cogemos la primera. Ahí está. Y el punto de intersección de esta paralela con la recta de los números reales es la posición del número un quinto. ¿Vale? Esta es la D. Y finalmente, voy a dibujar aquí, voy a hacer el dibujo aquí para la C, para el apartado C, que fijaros que está entre uno y cuatro tercios. Esto es un uno, ¿eh? No sé si se distingue bien. Uno, uno, está, cuatro tercios, está entre uno y dos. Pues voy a dibujar la recta mano alzada, pero repito, por favor, aquí, si no me pasaría la vida con estos vídeos. Y sí que podría hacerlo simulando la regla, pero no me parece necesario. Pero, repito, vosotros sí que tenéis que hacerlo, ¿eh? Aquí tenemos el intervalo que va de cero a uno y el intervalo que va de uno a dos. Entonces, como es parte del uno, y nos vamos una tercera parte de otra unida a la derecha, la atención, que esto cambia ahora, la semirrecta auxiliar la vamos a dibujar a partir del uno, no a partir del cero. Porque, repito, está entre uno y dos, no entre cero y uno, sino entre uno y dos. Entonces, de tres partes que tenemos aquí, en total, vamos a dividir, a crear un segmento dividido exactamente en tres partes iguales, por construcción, ¿verdad? Unimos extremo con extremo, trazamos las paralelas con el cartabón y la escuadra, y tenemos que coger una parte nada más de estas tres, por lo tanto, esta es la primera, la segunda y la tercera. Así que cogemos la primera. Vamos a ver dónde interseca esta recta paralela a la que habíamos trazado al principio, y vemos que es en ese punto. Por lo tanto, en ese punto está el número cuatro tercios. Ahí se sitúa de manera exacta el número cuatro tercios. Bueno, pues eso es todo. Con eso acabamos la corrección de la tarea uno. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!